amigos qué tal ahora nos encontramos en el parque de los venados y pues estamos aquí vamos a tener con una plática con adrián rodríguez y vamos a conocer quién es a lo mejor varios ya lo conocen yo apenas estoy conociéndolo y pues vamos a ver que adrián se dedica al cine y está de visita aquí en méxico vamos a ver cuáles son los propósitos para esta estancia aquí en méxico hola qué tal mucho gusto estoy aquí méxico para promocionar mucho de mi trabajo tengo dos cortometrajes que le han dado la vuelta al mundo con varios premios selecciones oficiales también y estoy en la postproducción de una película que ya grabé en eeuu uno de los más reconocidos cortometrajes que he hecho habla sobre la cultura prehispánica que es nuevo amanecer que de hecho es el que más ha sonado hasta ahora e intento rescatar lo que es nuestra herencia prehispánica sobre todo ahora que estamos en un tema donde donde buscamos la identidad mexicana donde tenemos mucho que escarbar creo que el tema queda perfecto si precisamente viene como coyuntura esta presentación que haces de tu de tu trabajo con nuevo amanecer y este pues coincide esta coyuntura nos tiene ahorita con con ciertas vibraciones no de nuestra esencia de nuestro ser y pues la gente tiene que conocer este 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 material que propones no y yo quisiera empezar preguntándote porque hablas de la identidad hacia el pasado a esa herencia que tenemos no cuando eras niño y te hablaban de las leyendas sobre los mitos prehispánicos qué pasaba en tu interior es una pregunta muy interesante de hecho siempre sigo apasionado por la historia de hecho me ha gustado muchísimo esta sensación de que detrás de nosotros hay mucho más cuando contaban sobre historias prehispánicas fíjate que yo de pequeño tenía mucha fascinación por los descubrimientos mayas cuando me enteré que nuestro calendario actual es el calendario maya el descubrimiento del cero las pirámides de chichinitza el significado del cenote para mí era algo mágico era era sentirte orgullosamente mexicano y que tenías una una un pasado tan enriquecedor que te llenaba de orgullo sabes todo lo que es pre colombino antes de nuestra independencia de méxico que sería su otra historia completamente distinta yo siento que es es lo que verdaderamente nos identifica como como nacidos en esta tierra ya conforme avanzando los años pues por supuesto que te vas identificando más empiezas a excavar un poco más sobre nuestra cultura en todos sus rasgos desde desde sus primeras iniciaciones con mesoamérica con son mecas con soltecas hasta ya sus grandes civilizaciones como son los mayas y los tenoshkas pues creo que ya eso te llena un poquito de más orgullo y ahora la ventaja de poder comunicarlo a un nivel visual y no sólo a méxico internacionalmente bueno pues te levanta el ego de una manera muy muy bonita sí y esta parte cuando ya tú tienes relación tienes contacto con la historia literaria la historia oral este cómo logras llevarla aún todavía de niño este porque una cosa es que te lo enfrenten te lo presenten y te fascine y llegas a la casa diciéndole mamá mamá conocía al dios sol no hay platicas de lo que te dijeron pero como si hay algún recuerdo claro este cómo lo lo empiezas tú a concretar si estas preguntas al final te voy a decir el remate porque 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 va a ser sí cómo logras tú concretar eso que te contaron y que a lo mejor lo viste en en algunas en libros cómo lo llevas tú a tu interior ok tengo una anécdota muy que me llegó la quita la cabeza que estaba diciendo en una ocasión fuimos a la zona sur a la zona de Chetumal, Quintana Roo, Tulum y estábamos con un con un chamán tiene un nombre en particular es pero no me acuerdo cómo se dice en maya total que nos contó sobre la importancia de los cenotes yo estoy hablando que tenía tal vez 10 tal vez 11 años en ese entonces pues únicamente estaba fascinado por lo por lo palpable por lo que te enseñan en las escuelas pero nunca había tenido el contacto físico con alguien con la tradición y nos llevó a este lugar que no es comercial para nada o sea es un cenote es totalmente sagrados que están a kilómetros alejados de Chenitza nos dijo que teníamos que sumergirnos en el cenote pero individualmente o sea por sí solo y es como ofrendar algo al espíritu total este pues uno emocionado yo de niño emocionadísimo te metes al cenote y te dejan ahí durante 15 tal vez 20 minutos pero para uno es como como si flotarás en la eternidad sabes como si vivieras ahí eternamente y encuentras unas respuestas de tu interior una conexión una pasión interna que que no sé como si esto va a sonar súper metafísico pero como si tu antepasado haya sido de esa generación de esos mexicas y te estuviera hablando de alguna forma como existe conexión entre dos tiempos eso creo que fue me llega así la cabeza se nota porque fue la primera vez que tuve un contacto ya real con alguien y eso sirve para la creación ya como cineasta me imagino si ya ya el lenguaje visual para mí siempre fue la enorme curiosidad yo nací músico son músico nacimiento pero se transformó como en un hobby ya que una vez que empecé como a despertar esta necesidad de comunicar bien decía una con una maestra mía los artistas son los alfiles de la comunicación somos los caballos los paladines que nos encargamos de comunicar a la gente nuestros pensares y nuestros problemas entonces yo dije a partir de este de este la cinematografía puedo contar historias y les puedo contar desde mi perspectiva y ahí surgió estas dos preguntas que hice al principio las las venía yo pensando en camino hacia acá hacia la cita que tenemos aquí sí porque dije yo bueno hay algunas entrevistas donde te han preguntado sobre tu vida y cómo nació el cine en ti todo el rollo pero viendo el trabajo que a lo mejor la gente va a tener contacto con ver este cortometraje si esté viendo tu trabajo yo me fui hacia hacia atrás pensando en el niño que fue que a futuro en este momento es el cineasta sí y yo dije porque solamente jugando o conociendo la literatura es como un cineasta creo yo si no es en todos a lo mejor en algunos si se logra este tipo de imágenes como lo que veo en tu en tu cortometraje no totalmente cierto yo siento que fantasearse con con ídolos es es lo que te genera la imaginación no sé yo desde pequeño tenía así como no solamente la literatura prehispánica mexicana sino también la mundial y la griega por ejemplo es súper rica en ese aspecto de heroicos la celta con sus grandes héroes y sus grandes cuentos dragones etcétera siento yo que es hay mucha imaginación y jugando como dice sea soltando vaya las otras hoy en actualmente inclusive actualmente nuestras salas creativas donde donde creamos los personajes nos creamos las historias pues son zonas de juego sabes o sea tenemos nuestras figuritas que representan a cada personaje los pizarros son las paredes o los o el piso creo que lo importante de aquí es dejar fluir la creatividad de cómo era su niño así y bueno vemos el producto de dónde nace esta intención viene de alguna de algún mito específico de algún símbolo específico más bien la intención nace por parte de un mensaje en como ti como he dicho la lengua cinematográfico se trata de comunicar algo no no más se trata de hacer un una película por por simplemente hacerla se trata de tener un mensaje esa función principal de un artista enseñarle algo a alguien entonces yo al juntarme junto con la casa productora y junto con héctor lópez y tener esta iniciativa de entrar a festivales de cine yo le dije sabes que quiero hacer algo prehispánico quiero contar una historia prehispánica de esta forma podemos dar el mensaje a nuestro actual méxico de que la herencia que tenemos es de ellos principalmente que no podemos ignorarlo no sea a mí a veces cuando uno camina en el centro y besa a estas personas que crecen sus trabajos con con sus manos a veces las bolsas sus pequeños este totems y lo hacen con sus manos cuando la gente le regatea estás regateando la herencia sabes y eso no se debe hacer porque cuando uno va al oxxo y quiere comprar algo una coca no lo regateas pero si regateas a una persona que con sus manos hizo una bolsa entonces eso no se debe de hacer al contrario se le debe de apoyar entonces yo por eso dije sabes que vamos a hacer un cortometraje donde se demuestre desde la perspectiva de un hombre que viaja en el tiempo cómo él se ve cómo ve la cómo ve que la gente no no le pone atención de lo importante que es si este viajero que se presenta es es el giro en los tiempos es el trasplante en los en los tiempos y me parece una solución bastante bastante peculiar el hecho de ver el billete no esté volando no arraspando el piso y ahí sentí la dignidad de de lo de los pasados no de esas personas y precisamente como dijiste no lo que debe de sentir que le estén regateando totalmente si de hecho esa idea de del billete fue fue el principal motor porque yo quería incluir la poesía en el en algún momento del corto y fue muy curioso como en nuestro billete de siempre los que de hecho el 50 por ciento de mexicanos tiene ni idea de que existe ese poema y transportarlo y también ponerlo al final de cortometraje como una forma de cerrar de que cuando él toma y ve la imagen de su gran filósofo puesto en un papel para él y que además para nosotros representa 100 pesos es como ponerle valor a nuestra cultura y decir ya tiene un valor pequeño a comparación de lo que debería de ser no y además pues ver la gran bandera en la plancha de zócalo donde debería haber estado su gran pirámide y ese poema que se está contenido en el billete no tiene mayor dificultad porque está en español ni siquiera está en náhuatl no ahí está muy clarito chiquito 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 pero muy claro es un poema magnífico porque es uno de los principales poemas recordemos que los tinoxcas pues si tienen una fama de ser un poquito agresivos es el principal poema que habla sobre la importancia de quererse el uno al otro y bueno amigos aquí está esta parte yo creo que con estos detalles que estamos diciendo sobre el cortometraje de nuevo amanecer este pues yo creo que ya terminando esta emisión rapidísimo se van a ir a ver el cortometraje y con ello toda la producción que hay en internet de nuestro nuestro invitado este de adrián rodríguez para que también lo vayan conociendo y pues vayan difundiendo el trabajo vamos a pasar ahora a la promoción vienes porque vas a hacer una serie de digamos un turno cómo va a estar este tour ok el más próximo se encuentra en el festival internacional de pachuca y ya es su quinta serie desde quinta vez que se realiza cada vez va creciendo más y más y más y muchísimos más patrocinados comienzan a unirse en pachuca ese va a ser el próximo después de ahí está propuesto para querétaro el gif de guanajuato por supuesto morelia guadalajara baja california y campeche son los festivales de méxico que hasta ahora se ha registrado y yo tengo mucha fe en que en todos va a quedar seleccionados oficialmente y ojalá tengamos alguna mención especial sería de gran aplauso para todo el equipo que trabajó sobre todo internacionalmente aún le quedan por confirmar 10 festivales ha tenido estupenda respuesta internacional entonces yo espero que aún siga teniendo más y gane más premios pero méxico el más próximo se encuentra en el mes de julio me parece o junio julio en pachuca pues amigos ya se están dando cuenta así que si les interesa repitan esta esta emisión y vayan sacando todos los todas las posibles fechas todo lo que ya está programado a lo mejor no es en el orden pero probablemente pues si los si les interesa van a estar pendiente de su ciudad y ya estarán viendo en persona y también porque no conociendo adrián sí y bueno pues para ir cerrando yo les puedo decir que el vídeo el cortometraje no vídeo perdón porque le estoy faltando al respeto al producto el cortometraje tiene unos detalles estéticos muy muy bien logrados me gusta ese tono amarillo que tiene el viajero por decirlo no porque al final de cuentas viene al presente oa una época quien sabe x que a lo mejor y me gusta ese tono amarillo que que presentaste porque en fotografía cinematográfica no es estridente si quien hizo el diseño bueno una persona increíble yo debo decir se llama héctor bernal de hecho cuando estábamos platicando sobre la preproducción de nuestro corto estamos buscando a alguien que uno fuera apasionado de esa parte histórica y dos tuviera el talento para realizar eso héctor bernal se ofreció es una persona que tiene un gran conocimiento sobre nuestras culturas prehispánicas es historiador pero además es estupendo diseñador de producción y él se aventó todo esto él fue el que me comentó si tú quieres hacer este cortometraje con un alto valor de producción vamos a la ocasión te traigo objetos que ellos usaban o sea cocos partidos a la mitad la pintura la hacemos como ellos la tenían te traigo los vestuarios te digo que te pinta tus personajes de modo que como ellos lo podían haber hecho porque no corriente con esto no se sabe con exactitud pero él se acercó lo más posible y yo estuve de acuerdo dije vamos a hacerlo lo más auténtico que se pueda hacer de acuerdo a nuestras limitaciones y así sucedió y el maquillaje amarillo representando un jaguar lo colocamos de esa forma porque el guerrero jaguar ya digamos como ya premiado ya bien institucionalizado si aportaba la piel del jaguar y ya se convirtió en un noble pero aquellos que deseaban serlo sólo imitaban el tatuaje jaguar eso es bueno eso es bueno saberlo porque estaba pensando ahorita que estabas diciendo nos podemos ir a lo más acartonado no el casco el arnés aquí o sea no sé cómo lo podamos decir este pero tampoco es grotesco no y digo estéticamente aquí hay un o un buen logro o una buena idea de reproducción iba a decir copia pero tampoco es eso este una buena idea de reproducir a partir de algo de algún sustento no y creo que aquí no los no los lo logra con quien trabajaste no inclusive hasta los pies no me fascinó ese detalle de las de las de las de las garras sobre la sobre la piel del pie no y bueno este las las preguntas del principio de niño digo yo ese es un juego son flash a sus que a lo mejor vinieron de la niñez a esta parte o que con el tiempo lo vienes trabajando no este cómo es que logras esto ya en lo personal ya en lo íntimo porque el cortometraje es muy como todo cortometraje es muy sintético muy sintetizado es la palabra muy sintetizado y es una cuestión de estética si cómo fue este logro el titánico fue titánico o sea principalmente fue un diálogo con la cinematografía de david villalobos que es nuestro fotógrafo fue platicar con él y decir cómo podemos lograr comunicar el este este ambiente prehispánico y luego darle un shock moderno y fue un diálogo donde él él sugirió que todas nuestras grandes tomas que hicimos en locación del vulcán en lo que es el paso de cortés fueran estéticamente cuidadas muy bien balanceadas entre los personajes que quedará la colección de color perfecta y en la ciudad méxico que fuera caótica que fuera muy en movimiento que se viera la gente caminar que se que se representará está este este cambio entre lo lo natural y lo urbano la fusión entre las dos cosas pero hay un elemento que es que que trasciende los dos y es un pequeño mapa está en el cortometraje este mapa lo pasamos de uno al otro pero hay una hay un detalle mínimo que de hecho ya fue como chamba sonirista que es en cuanto se presenta en el pasado en el pasado prehispánico tiene sonidos urbanos cuando se muestra el mapa cuando regresa al presente tiene sonidos prehispánicos es la fusión de los dos tiempos pues amigos aquí está esta parte de podríamos seguir hablando más pero la gente tiene que ver está y hacer sus propios sus propias conjeturas y yo creo que cuando lo vean en los festivales que acaba de mencionar seguramente van a tener oportunidad ya lo mejor nos van a mencionar que somos los de arte cultural los que estamos abriendo esta posible situación de diálogo con adrián rodríguez este algo más que quieras comentar cómo te sientes en méxico en estos días me siento muy bien en a mí este país siempre me ha dado la bienvenida y me ha abierto los brazos y yo de misma forma voy a hacer lo mismo internacionalmente por por este país y puedes agradecer el espacio que me ha que me han otorgado este es es muy único y de hecho muy amable que se presten tiempo para entrevistar sobre todo a cineastas jóvenes que tenemos el deseo de sacar a méxico adelante no siempre he dicho que hay mucha fuga de talento mexicano sí sí lo hay pero son muy pocos o en menor porcentaje aquellos que hay fuga de talento pero con el fin de llevar a méxico en lo alto ya no nada más irse entonces yo le recomendaría a todos los futuros profesionales profesionales cineastas o actuales profesionales cineastas que ahorita sobre todo ahorita en estos tiempos que está pasando es momento de sacar a méxico adelante desde sus raíces estamos en un momento de reflexión y no solamente por el asunto del cortometraje sino que un asunto muy mexicano en donde tenemos que tomar una postura algo tenemos que hacer por nosotros independientemente de la discusión que hay tan fuerte hacia el norte del país con respecto a eeuu y pues bueno de alguna manera cineastas o de cualquier otra área tenemos que hacer lo propio y bueno el arte pareciera muy fácil que que es lo primero que agarramos para hacer protesta o conciencia pero la verdad es que se lleva su rato y su momento aquí coincide y coincide muy bien contigo no muchas gracias y hay que sacar adelante este país de una u otra forma y como dices tú todas las profesiones tienen que aportar su chamba y méxico no tiene mira méxico no tiene que pedirle nada a nadie creo que somos suficientes y nuestros mismos antepasados lo pusieron el imperio mexica no le pidió dinero a nadie no le pidió importancia a nadie y ellos mismos construyeron un imperio tan magnífico que incluso extranjeros cuentan grandes historias sobre lo que teníamos pues amigos él es adrián rodríguez si sigan su producción véanlo en su fanpage si en fanpage adrián rodríguez tal cual la escribes sin acentos es muy importante eso porque hay muchos más adrián rodríguez por supuesto pero sin acentos y con eso lo encuentran si me quieren encontrar más particularmente es arroba adrián rodríguez director y así de inmediato me encuentran ok ya están viendo detalles en pantalla y agradecemos a tu contacto que es mónica por favor muchísimas gracias por todo lo que has hecho por mí y por la fusión que me has dado aquí con ustedes y pues arte cultura está abierto a las propuestas de cineastas de escritores de pintores si este la cuestión es fomentar la parte cultural y pues aquí está adrián que también se suma a este proyecto que tenemos de arte cultura tv sin más por el momento pues te agradecemos el tiempo agradecemos a este mónica si valencia si se me olvida porque ahorita hicimos el contacto rápidamente y se me olvidó revisar su de su dato pero pues estamos ya en contacto y amigos sigan arte cultura y sigan todo lo que proponemos en estas en estas cápsulas muchas gracias hasta la próxima adiós